CESA FUGES CESA FUGES Enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti De amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti, viviré, es todo lo que siempre anhelé Que ya te encontré, mi amor, en el alma ya no siento dolor Enamorado de ti, viviré, eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser, mi razón, te has convertido en mi más grande amor CESA FUGES CESA FUGES CESA FUGES De ti, viviré, eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor, en el alma ya no siento dolor Enamorado de ti, viviré, eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser, mi razón, te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Ahora le dé fuerte el aplauso para ellos, no placidos Ahora sí, vamos a ponernos todos a bailar, todo el mundo a la pista Para que se nos quite el frío, porque ya se está soltando Que empiece el ambiente esta noche, ¿dónde están las chicas solteras? Véngase para acá de este lado, compadre ¿Dónde están los chavos solteros? ¿Si hay hombres solteros? ¿Cómo no? Claro que sí, hay bailadores, hay bailadoras, hay toda la materia prima Hay música, compadre, si es que vamos a disfrutar Vamos a ponernos a bailar esta noche, arrancamos, cuéntale primo Arriba esto Y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella De arrancar la banda con la primera canción Y la chona luego, luego, sea bailador Y la chona luego, luego, sea bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la esquerdita Y la chona se mueve Arriba, que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y arriba Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella De arrancar la banda con la primera canción Y la chona luego, luego, sea bailador Y la chona luego, luego, sea bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Tan mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arriba, que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la gente le grita, me mejoro que la chona Para la quebradita, y la chona se mueve Arrimón que le tengo que ir, ella baila de todo Nunca pierde su trote Ándale pues, vamos a seguir bailando ya que se están animando Qué bonito público tenemos esta noche Vamos a ver quién manda el día de hoy Es donde está el grito de las mujeres Qué bonito se escuchó, pero como que todavía las agarramos Medio dormidas, compadre, va otra vez El grito de las chicas solteras Y el chiflido de los hombres Qué pasó con los hombres, dónde están A ver ya sé qué es lo que les hizo falta No hay hombres o qué, dónde Dice que no hay por acá, como que no va a haber Si hay muchos, vamos, ahí les va ¿En dónde está el chiflido de los hombres? Qué bole compadre, te dije que sí había, cómo no Díganle bailando, vénganse todos los que están de aquel lado Vénganse a la pista, continuamos con las músicas Esta noche, cuéntale compadre Guardando a las chicas infieles, compadre, baile, baile, baile a mi gente Recorregue ¿Quién es timbón? Cuando se quiere y cómo te quité Tienes que ver la herida que me abriste Puedo amarte y recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma ¡Vale! ¡Vale! ¡Tum, tum! ¡Tri, dos, dos! Y vuelvo a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Más triste es que fuiste mía, camino la noche no encontró nada Oye prisionera aunque yo me muera, donde yo me encuentro y te rogaré por tu alma Oye prisionera aunque yo me muera, donde yo me encuentro y te rogaré por tu alma Más triste es que fuiste mía, camino la noche no encuentro y te rogaré por tu alma Oye prisionera aunque yo me muera, donde yo me encuentro y te rogaré por tu alma Más triste es que fuiste mía, camino la noche no encuentro y te rogaré por tu alma Oye prisionera aunque yo me muera, donde yo me encuentro y te rogaré por tu alma Oye, tracionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, tracionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Eso! A ver mi gente, ya se cansaron No se escucha, ya se cansaron No, nos vamos a cansar si vamos arrancando mi gente Al contrario, poco a poco se van uniendo más y más Los que están ahí paraditos, véngase a bailar Esto apenas comienza y va a parar por allá de las 4 o 5 de la mañana Así es que, va para largo compadre Mañana es dominguito, no se trabaja Así es que, talusita para los que están pisteando allá de aquel lado Salusita, saludita Me dijeron que aquí en la Noria eran bien futboleros Y la mayoría le iban al mejor equipo de México ¡Arriba la Siva! ¿Cómo que no? Dicen que ni a la liguilla entraron, hombre Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están los que le van a la América? Esto, también los tres Los que andan insoportables son los del Cruz Azul Dicen que esta es la buena, a ver si es cierto Vamos a continuar bailando con esto que dice Que tenemos DJ próximamente Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien Bailar de caballito es de ritmo más sensual Y aún lo bailo contigo si hay oportunidad Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz ¡Súbales! Oh, feliz, 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 feliz Y el sábado Raquel, el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es de ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es de ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad ¡Oh! ¡Feliz, feliz! ¡Oh! ¡Feliz, feliz! ¡Oh! ¡Feliz, feliz! ¡Oh! ¡Feliz, feliz! ¡Oh! 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 Oh, 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 oh Que sí, complacemos ahí con esto que dice así, compadre Y no barrera, no entendía razones Están dando en la borrachera Cargaban pistola con seis cargadores Le daban pulso a cualquiera Y que se escuche el grito de los borrachos sin voz ¿Por qué se escuche el grito de los borrachos sin voz? Gavino Barrera No entiende a razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote A cuatro abultado El paño al cuello enredado Calzones de maneta Chamarra de cuero Traía coleado el sombrero Sus pies campesinos Usaban cuaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero El idio suriano Era hijo de buena mata Hoy nomás compañero nos vamos Con otro de los clásicos Clásicos de Manorteños Con todos los borrachos Salucitas Salucitas de la buena Mi gente Eche y le dice Y tú sigues feliz Y a mí Y a mí que me lleve El diablo chiquitito Esas que se bailan De cartoncito Mijen Qué rayos me vas a mí Y quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Y es tuerte me cargucheó Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Que eres nunca superto Y un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Te morí un día Y te perdono pa' qué Y te maldigo que gano Mejor tu espíritu y feliz Se la saben ¿Cómo dice? Y a Dos Ándale pues Claro que sí Ahí quedó complacido Con los temas norteñitos Vamos a tocar una canción Que es el siguiente sencillo De Grupo Instituto Ya los encargamos En las redes sociales Se llama No se me hace justo Ahora que la puedan escuchar Y nos apoyen Esto se llama No se me hace justo Y dice y suena más o menos No se me hace justo Bonito juego Nunca supiste valorar Cuánto te quiero Pero nunca encontrarás Amor sincero Del que nunca te traicione Y el que calme Tus miedos por las noches Lo que más duele Es que me hayas ocultado La verdad Mejoraste a tu lado No había alguien más Tus palabras fueron claras Me pediste que nunca más Me pediste que nunca más Te buscarás No se me hace justo Que me paguen de esta manera Me suena tan absurdo Que ahora me digas Que ahora me digas No te amo Por el tiempo juntos Merecía una explicación Me da tanta rabia El hecho de saber El hecho de saber que fui Tu tonto juego No hablaste claro No hablaste claro Me hiciste perder el tiempo Me doy cuenta No valoraste mil besos Pero me extrañarán Y se mojarán tus lindos ojos Porque yo te amé de más No se me hace justo Que me paguen de esta manera Que me paguen de esta manera Me suena tan absurdo Que ahora me digas No te amo Por el tiempo juntos Merecía una explicación Me da tanta rabia El hecho de saber El hecho de saber que fui Tu tonto juego No hablaste claro Me hiciste perder el tiempo Me doy cuenta No valoraste mil besos Pero me extrañarán Y se mojarán tus lindos ojos Porque yo te amé de más No te amo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!